Saludamos a Ciprián Rivas, que es el director en funciones, director general de ordenación y promoción turística y consejero delegado de Cansa. Ciprián, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con todos ustedes. Encantado de saludarte. Segunda edición de la Universidad de Cansa, en Agüímez, donde estudiantes, docentes y expertos se reúnen estos días y hasta el viernes, viernes es mañana, para hablar sobre sostenibilidad, economía azul y patrimonio cultural, etnográfico e histórico de Gran Cana. Esto parece como muy amplio, muy amplio. Señor Rivas, cuéntenos un poquito cuáles son los objetivos de la edición. Digamos que se manejan fundamentalmente en tres pilares. Por una parte, que los estudiantes puedan tener acceso a las ideas más innovadoras acerca de lo que es la sostenibilidad, acerca de lo que es la digitalización y acerca de lo que es la diversificación tanto del producto como del paisaje. Estos son los tres pilares en los que nos estamos moviendo y con respecto a esto se ha diseñado un trabajo que lo que hace es producir una inversión del alumnado en la realidad de estos tres aspectos. ¿Qué está haciendo? ¿Conferencias? ¿Talleres? ¿Qué se hace exactamente? Se hacen conferencias. Ayer ha estado Sergio Moreno Gil, es un profesor, como ustedes saben, es un catedrático de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. El anterior, por cierto, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, con el que tuve el gran honor de trabajar. Y también es el director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Luego los chavales fueron hacia el barranco de Guayadeque y allí tuvieron la oportunidad de ver lo que es el patrimonio histórico a través del Centro de Interpretación y Ruta de Senderismo de la Montaña de las Tierras. Y hoy, bueno, pues hoy tendrán, ya están, de hecho, en una mesa ronda con los chefs más presticiosos que existen en este momento en Canarias, algunos alumnos, a veces alumnos nuestros, y después visitarán las alinas de TNC para ver un poco cómo se trabaja la economía azul. Y intentaremos que puedan acceder a una embascación para que también vean lo que significa el desarrollo de un nuevo modelo de turismo marinero. Ok. ¿Los estudiantes pagan algo o no pagan nada? No, 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 no pagan, no pagan. ¿No pagan? ¿Nada? No pagan, nada, nada. ¿Se apuntan y ya está? Se apuntan, es alumnado, como estoy diciendo, de Kansas, de los dos centros de Kansas, tanto de Santa Cruz como de aquí, de Santa Bígida, y también hay alumnado de Armigua en Lagomera. No obstante, nosotros lo que pretendíamos en un principio era que estos campos sirvan para comunicarse los alumnos entre ellos, además del profesorado, es decir, que no se vean que son islas diferentes y un modelo de educación también diferente en cada isla, ¿no? Hay clara la intención de que todos somos el mismo. Estamos todos en el viejo programa. ¿Cuántos son aproximadamente? Pues en este momento, esta mañana me decían que eran 82. Es un número bastante respetable, ¿no? 82 son bastantes, ¿no? Sí, sí, es un número interesante. Y lo que se pretende con este número, fundamentalmente, es ver... Porque esto significa, es decir, que en este número, significa también hacer un trabajo de producción interesante, ¿no? Buscar alojamiento en Agüimes, un alojamiento, lógicamente, pero no sea caro, porque estamos hablando de alumnos, ¿no? Buscar todo aquello que significa habituallamiento, transporte, etcétera, etcétera. Pero ellos se están enfrentando con esta universidad de grano a la realidad profesional que les va a ocurrir cuando realmente se ingresan en un puesto de trabajo en los que van a tener que ganar su sueldo a través de su esfuerzo y conocimiento. La verdad es que sería muy interesante hablar con ellos dentro de cinco años o seis años o diez para que nos explicaran de qué sirvió esta experiencia para ellos, en qué les fortaleció la experiencia, ¿no? Nosotros hemos tenido el año pasado esa misma experiencia en Hermigua, en La Gomera. La realidad es que venía como así, como un movimiento... Bueno, hemos hecho esto y cuál va a ser el feedback que vamos a tener de nuestros alumnos, ¿no? Ha pasado prácticamente un año y este año, cuando se orlaban tanto los alumnos de Santa Cruz como los alumnos de Santa Brígida, en sus discursos hacían mención a la experiencia que tuvieron en Hermigua y lo que representó para ellos conocer una isla como La Gomera. Bueno, pues esto es de lo que estamos hablando, de experiencias que quedan en tu memoria para toda tu vida, ¿no? Esto me parece súper interesante y yo creo que esto es lo que vale la pena. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con ellos entre un par de años, con algunos de ellos, y nos cuentan efectivamente lo que ha pasado después por su cabeza, las imágenes que tienen de la experiencia que están viviendo en estos momentos. Se les está también enseñando, señor Rivas, a valorar el consumo del producto local, yo creo que eso lo tienen clarísimo, si están en el cansa, para fortalecer justamente nuestra economía y preservar tradiciones, cultura, además de apostar por un producto fresco y de mayor calidad. Esa es, digamos, que una de las patas que están perfectamente ligadas al ADN de cansa. Que cuando hablamos de sostenibilidad realmente estamos hablando de esto, ¿no? No sostenibilidad en el destino como un elemento abstrato, sino que los niños puedan vivir una experiencia como la que están viviendo en Agüimes, en la finca que se llama Jaira de Ana, donde tienen una inmersión directa con las cabras y con un diferente tipo de ganado, así como en el cultivo de las papas, así como poder hacer su propio queso, les enseñan a hacer queso. Y ellos están viendo el cariño que se le da a cada uno de los animales, el cariño con que se trata y el respeto con que se trata la tierra, la atención a dónde tienen que llevarse los residuos inorgánicos o orgánicos, ¿no? Y esta es una de las fuertes fundamentales. No solamente decirle en el aula, vayamos a respetar nuestro producto, vean ustedes cómo lo elaboramos, sino de dónde sale nuestro producto, ¿no? Y quién trabaja nuestro producto y cómo se mueve nuestro producto en el mundo, ¿no? Finalizo la entrevista con una pregunta personal. ¿Tiene usted previsto cambiar de domicilio en los próximos meses? En todo caso, yo le puedo contestar, como usted sabe que contestamos los que somos de allá. Ya. Y es muy sencilla. ¿Me va a contestar como un gallego? Sí, lo voy a contestar como alguien que comparte con usted cultura. Me encuentro sumamente agradecido a la oportunidad que se me ha dado en Canarias para poder servir a mi región, que en este momento es Canarias, porque yo soy canario y soy residente canario, y a mi país. Nunca en la vida podré manifestar de una manera mejor y más amplia este agradecimiento. Y es un agradecimiento que, lógicamente, tendré que hacer partícipe al presidente del Gobierno, Ángel Víctor, y a Casimiro Curbelo, que ha tenido la deferencia de llamarme para cumplir este servicio. Si me llaman de nuevo y resulta que tenemos la oportunidad de llegar a acuerdos en cuanto a los proyectos, conmigo Canarias va a contar, y yo aquí le debo decir que he sido y estoy convencido que voy a ser muy feliz. Es probable que no cambie de domicilio, entonces. Muchas gracias, señor Rivas. Un saludo. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.